Se cumplen 20 años del inicio de la intervención militar de tropas estadounidenses y británicas en Irak, bajo la acusación de que el país árabe poseía armas de destrucción masiva, lo que supuso también el derrocamiento de 24 años de tiranía de Saddam Hussein. Durante la invasión, miles de iraquíes resultaron heridos por los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, un acontecimiento que 20 años después aún pervive en la mente y en la piel de los ciudadanos de Irak, ya que las tropas estadounidenses también dejaron heridas psicológicas difíciles de borrar en aquellos que fueron arrestados bajo la ocupación. Otros ciudadanos como Abu Hassan Ali sintieron alivio cuando vieron a las tropas estadounidenses entrar en Bagdad en abril de 2003, pero nunca imaginaron el costo y las consecuencias de esa invasión militar. Después de 20 años, miles de iraquíes aseguran que las heridas más profundas que tienen son invisibles y que todavía sangran.